Una vez que mi venganza tome forma, sabrás de que estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho, hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona en sufrir bien. Sufre como yo sufrí, sufre, llora como yo lloré, llora, 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 llora.